Estados Unidos ha incluido en la lista negra a otras nueve empresas chinas. Dentro de esta nueva lista se incluye al fabricante de aviones chinos Comac y al fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi, por supuestos vínculos con el ejército de China. Xiaomi ha negado cualquier vínculo militar. Las empresas han sido sujetas a una orden ejecutiva del mes de noviembre que restringe a los inversores estadounidenses la compra de acciones o valores de estas empresas. Al menos 35 empresas han sido incluidas en la lista negra, incluida la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China y el fabricante de chips SMIC. La administración Trump ha generalizado repetidamente el concepto de seguridad nacional, ha abusado del poder estatal y ha tomado medidas enérgicas contra las empresas chinas sin ningún motivo. China se opone firmemente a eso. La integración militar y civil de Estados Unidos se remonta a tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido el principal impulsor de la integración civil-militar. Muchas grandes empresas multinacionales estadounidenses son en sí mismas entidades de integración militar-civil. Las medidas introducidas por la administración Trump demuestran una vez más lo que es el unilateralismo y el doble rasero. China otomará las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de sus empresas y apoyarlas en la salvaguardia de sus propios derechos e intereses de acuerdo con la ley.